Ahora estamos haciendo un review de un producto que a mí realmente me gusta. No es el más económico, pero de verdad que vale la pena. Este producto son unas mallas de acero. La compañía aquí en David se llama Fuertec. Estas mallas de acero lo que hacen es que sustituyen las clásicas verjas. La verja cuadrada, la verja esa que todas las personas tienen en sus casas. Inclusive nosotros tenemos ese tipo de verja, las verjas de antes, la estándar, pero la tenemos a los costados de la casa. Para darle una presencia mucho más linda a la casa y no sentirse que uno está enverjado, uno está detrás de la verja como si estuviera encarcelado, tomamos la opción de adquirir estas mallas de acero. Esta es una malla completa, esto sería la verja y detrás está la ventana. ¿Qué ventaja hay sobre estas verjas? Bueno, no son verjas, sino esta malla de acero. Número uno, tiene los huequitos bien finitos, así que prácticamente te protege de cualquier tipo de insecto. Ya no necesitas usar la malla que viene con las ventanas, que es una malla normalmente frágil, que tú la mueves en tu casa y siempre se traba y eso. Bueno, puedes quitar esa malla. Ahorita damos la vuelta y lo vamos, bueno, creo que no lo vamos a poder ver porque aquí tengo un árbol de Navidad, pero esta malla ya, con esta malla de acero puedes quitar la malla de plástico que viene con la ventana y te da la seguridad completa que tú necesitas. Vamos a enseñarles unas tomas de cómo se ve la casa de frente sin que se vean las verjas, pero igual estamos súper protegidos. Tenemos la malla que nos deja entrar insectos y como ella está bien tupidita, también da un tipo de sombra. La verja normal es espaciada y pues la luz entra a plenitud. Esto te da un tipo de sombra, protege de los insectos y le da un look mucho más atractivo a tu propiedad. Y siguiendo con los productos de Fuertec, ellos tienen otras cosas también que sirven para la casa. Una de esas que de verdad me gustó y la implementé fue este protector para la caja de los breakers en la casa. Está protegida con todo el sistema y con la mallita de acero y tiene su propia llave de seguridad. ¿Por qué nosotros nos fuimos por esta línea? Porque si de repente alguien quiere hacerte una maldad, quiere robarte, lo único que tienes que hacer es bajar los breakers y ya no tienes luz en la casa. Y si por mala suerte conectaste la alarma, conectaste las cámaras de seguridad, lo que sea, y te cortan la luz, entonces, ¿cuál es la gran seguridad? Entonces, decidimos tomar esta protección de los breakers con este sistema que también es de Fuertec. Así que esto está muy interesante, así que lo recomiendo que lo analicen. Y estamos aquí también en otro lugar de la casa que es salida de la terraza con puertas corredizas. Así que para proteger a la casa, tenemos estas puertas corredizas igual, súper amplias, cumplen la necesidad. Como ustedes pueden ver, al estar de color negro, con los huequitos bien pequeños, da sombra, así que no se mete tanto la luz. Protege del ataque ese solar tan fuerte que tiene Chiriquí en general. Y cumple con la función de esas puertas de verjas, grandototas, largas, que hay que darle vuelta para allá. Esta es sencilla. Compras el producto, ya estás protegido, corre la luz, corre la brisa perfectamente. Y difícil que entren los mosquitos porque el entramado de la malla es bien, bien pequeñito. Así que bueno, es un producto que realmente lo recomiendo. No es el más económico, pero le va a dar la protección que usted necesita y la belleza que usted necesita. Así que bueno, este es otro review de FUNFAMILY.